No, para. ¿Pero qué clase de dominada es esa? ¿Cómo qué clase? La de Croce, bro. Pero si eso no es ni para hipertrofia, ni fuerza, ni nada. No sirve. No, entrena para hipertrofia, bro. Entrena para mejorar en ese deporte. Está ahí. Quedate en este video y aprende las diferencias entre la dominada de Croce y de gimnasio. En el crossfit o en estas metodologías que hoy en día están siendo tendencias, que también las podemos encontrar como ese entrenamiento funcional de alta intensidad, se da mucho a estas pull-ups que no son tan convencionales como se pueden ver en el gimnasio donde existe un movimiento, lo que más técnicamente se conoce como el kipping, la posición de hollow, de arch. Y en definitiva mucha gente que desconoce el mundo del hift o del crossfit, de una u otra manera malinterpreta estas pull-ups. ¿Cierto? Así es. No solo que se malinterpreta, sino que dice, esta técnica es correcta, esta técnica es incorrecta, pero algo que tenemos que saber es que no hay una técnica correcta o específica, sino que hay que tener en cuenta o contextualizar según la disciplina que estamos realizando, según el objetivo que tenemos. Porque tal vez una persona que está realizando una dominada para ganar masa muscular, tal vez busque ciertas características o ciertas posiciones o ciertas comodidades al momento de adaptar su ejercicio. Mientras que en ese caso tal vez se estandariza, tal vez. Claro, y ahora que comenta el tema de ciertas posturas, ciertas posiciones o incluso agarres, en lo que tiene que ver el crossfit, el hift, se usa o se recomienda bastante este agarre con el grip cerrado, que en definitiva, es cierto, sabemos que es envolver el pulgar en la barra. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué es esta recomendación? Porque se da mucho este balanceo, este keeping, y eso en definitiva hace que sean más propensos a una caída. O sea, principalmente lo harían por una seguridad. Ahora, si comparamos esa posición o ese agarre, ese grip en el crossfit o en entrenamientos similares, donde se busca esa seguridad, tal vez no la estamos buscando en el entrenamiento de gimnasio, donde tal vez son más controladas las repeticiones. Y por lo demás, arriba y abajo. Exacto, o sea, es un movimiento mucho más vertical, si lo ponemos de esa manera, donde no hay un balanceo y no hay tanta inercia como para caerse. Entonces, ahí tal vez podemos utilizar hasta otro tipo de agarre. Entonces, no estaría mal decir que en el gimnasio podríamos utilizar un agarre falso, es decir, no envolver con el pulgar la barra, o usar tal vez el pulgar. De todas maneras, ahí debería ser a comodidad de cada persona, pero sucede lo mismo. Ahora, sí que es cierto que en crossfit y mucha gente que quizá está ligada a esa área y que de repente ve los juegos del crossfit, los famosos crossfit games, podrás ver que están los competidores y no hacen este agarre de envolver el pulgar en la barra y que están ocupando calleras y demás. Pero siempre la recomendación desde nuestra posición como entrenadores en un gimnasio, en esa clase comercial, va a poder ser educar a la persona que esté entrenando en nuestra clase, que al momento de hacer algún ejercicio gimnástico que tenga que ver con la utilización del rack o la barra, es que en definitiva pueda envolver el pulgar en la barra. Ahora, vos que hacés regularmente el entrenamiento más tipo crossfit y demás, ¿se usan diferentes tipos de agarre? Es decir, ¿vale ahí, por ejemplo, buscar una comodidad en la persona para que realice un agarre neutro, un agarre más ancho, un agarre más cerrado? Es decir, el tipo de agarre, supino, prono y demás, cuenta ahí en ese tipo de entrenamiento, porque, por ejemplo, en el gimnasio podríamos buscar diferentes tipos de agarre, en donde tal vez un agarre más neutro, al ancho de hombros, me puede permitir tal vez enfocarme más en la extensión sagital, llevar el codo más atrás, enfocarme más en el dorsal, mientras que tal vez un agarre más ancho, enfocándome más en la aducción también para el dorsal, o una inclinación o extensión mayor toráxica, me permite enfocarme incluso más en la espalda alta. Pero en ese caso, tal vez no es tan así. Sí que es cierto que, obviamente, a nivel de preparación física y demás, podemos ocupar todos los agarres en la disciplina del cross training, del crossfit, o como le queramos llamar, pero es una realidad que la que más se utiliza es el agarre prono, porque, en definitiva, eso nos va a transferir a otros ejercicios, lo que tiene que ver las pull-ups, el chest-to-bar. Sí que es cierto que en el chest-to-bar uno tiende a separar un poco más las manos para poder llegar con mayor facilidad el pecho a la barra. En crossfit se usan mucho estos nombres de dominadas en inglés, ¿sí? Por lo demás, también, si utilizamos la tomada prona en la barra, nos va a poder transferir a lo que tiene que ver el ejercicio del bar muscle-ups. Entonces, también se utiliza la tomada prona para hacer ejercicios gimnásticos como el toe-to-bar o el pie a la barra. Entonces, en mayor medida, se utiliza el agarre prono. No así en el gimnasio, donde, en definitiva, lo que tú buscas es el tema de la hipertrofia, estimular de distintas maneras según los agarres. Aquí, por lo general, se busca lo que tiene que ver la parte más... Estandarización, ¿no? ...y relacionada a los demás ejercicios. Exacto. O sea, buscar una estandarización en el, tal vez, en la técnica, en el agarre, como para poder transferirlo a otros ejercicios. Y, además, para poder igualar las condiciones, tal vez, en cuanto a ejecución entre diferentes deportistas. Porque hay que aclarar que el crossfit no solo puede ser una metodología, una forma de entrenamiento de cada uno, sino también casi un deporte, ¿o no? Claro, porque tiene reglas en donde, en definitiva, tienes que cumplir con los estándares según de cada competencia. En cambio, en el gimnasio, nadie se va a poner a controlar las reglas del gimnasio para realizar la dominada más abierta, más cerrada. Después, también está el tema del rango de movimiento, donde muchas veces tú marcas un ejercicio con su nombre como tal, de decir, pull-ups, entonces ya estás condicionado de una u otra manera a llevar el mentón por sobre la barra. Si en un caso X necesitas que el ejercicio sea el chest-to-bar, es decir, que de una u otra manera te obliga, por decirlo de una manera, a que lleves el pecho a la barra, que el pecho toque la barra. Y ahí, entonces, vas a tener que considerar ciertos aspectos que dijimos anteriormente en relación al agarre, la separación, que no va a ser la misma del pull-up al chest-to-bar. Entiendo que en el gimnasio no está eso tan determinado como acá, según el nombre del movimiento como tal. Exactamente. Es más, en el gimnasio tal vez no estamos buscando un rango de movimiento determinado, sino que tal vez el rango de movimiento va a estar determinado justamente por la capacidad del atleta, de la persona, de poder realizar esa dominada o de alcanzar el máximo rango de movimiento en donde pueda sacarle el mayor provecho posible al estímulo del grupo muscular y demás. Si obligamos a la persona que pase el mentón o que toque el pecho con la barra y demás, tal vez estamos limitándola acá a la persona que no está buscando una estandarización en la ejecución, sino simplemente alcanzar cierto rango de movimiento que pueda alcanzar realmente y que pueda ejecutar la cantidad de repeticiones determinadas. Ahora, sí que es cierto que en ejercicios con el propio peso corporal, como las pull-ups y demás, que tienen que ver con mover en definitiva toda tu masa corporal, en algunas ocasiones no vas a hacer el ejercicio estandarizado propiamente tal, sino que vas a tener regresiones y que en el canal tenemos varios ejercicios en relación a eso. Entonces, de una u otra manera, uno busca cierta estandarización del movimiento, pero con regresiones, de una u otra manera, para educar a la persona con el tipo de movimiento que tiene que hacer en base al nombre de tal ejercicio y demás. Bueno, y ahí podemos encontrar algo bastante similar entre ambas disciplinas, en que las regresiones suelen ser bastante similares entre sí. Es decir, si queremos facilitar la ejecución, tal vez en tu caso va a ser para, a futuro, poder realizar otro tipo de dominadas o pull-ups o diferentes variantes del mismo. Y tal vez para esta persona que realiza entrenamiento en el gimnasio con el objetivo de hipertrofia, fuerza, tal vez sea para mejorar el propio ejercicio o tal vez poder estimular, de cierta manera, ciertos grupos musculares. Finalmente creo yo que el tema de este versus que muchas veces se crea, cierto, entre que hay mucho fanatismo a veces de que adhiero a tal cosa y yo adhiero a B, da esta discusión a veces, pero finalmente tenemos que atender a, bueno, qué es lo que quiero realizar en base a tal disciplina deportiva o tal disciplina de acondicionamiento físico y en base a eso determinar cuáles van a ser las técnicas, posturas, agarre y todo lo que venimos hablando para poder desarrollarte y desempeñarte de la mejor manera para tener un exitoso desarrollo, digamos, hasta cierto punto atlético. Y ya que estamos hablando de postura, ¿cómo es la postura ahí? O sea, ahí tal vez se busca una estandarización incluso en la postura para poder pasar a diferentes ejercicios, por ejemplo el hollow, ¿no? Claro, hollow y arch, o lo que se conoce mayormente como hollow y superman, son movimientos básicos para poder en definitiva hacer los ejercicios gimnásticos con este movimiento de keeping. También para ejercicios más avanzados como son el bar muscle ups, que necesita sí o sí hacer hollow y superman, como dije anteriormente también el ejercicio del toast bar o el pie a la barra, entonces son posturas básicas para poder llegar a los ejercicios como tal. Cosa que en el gimnasio tal vez prescindimos un poco de eso, porque tal vez la posición de hollow, donde tenemos que apretar el abdomen, llevar los pies hacia adelante, estirar la punta de los pies y demás, hasta tal vez sea incómodo. Para lo que tiene que ver un pull aplastrado, por ejemplo. Exactamente, el pull aplastrado donde tengo una carga adelante con un cinto o algo por el estilo, me va a estar básicamente molestando los pies adelante míos y demás, entonces tal vez acá, como no estoy buscando justamente progresiones, tal vez ahí no me interesa si tengo los pies flexionados o cruzados atrás, en donde igualmente voy a buscar tal vez apretar un poco más los glúteos, extender más la cadera y mantenerme en esa posición fija para poder mantener esa verticalidad en el movimiento, o la extensión toráxica. Sí que es cierto que a mí como, no atleta, pero sí digamos que adhiero a lo que tiene que ver el crossfit, me interesa también utilizar técnicas de lo que tiene que ver las dominadas de fuerza, porque también quiero estar fuerte. Exactamente. Entonces está bueno también combinar ejercicios de lo que tiene que ver las posturas, de lo que tú adhieres que tiene que ver con el gimnasio más convencional. Entonces no es lo uno o lo otro, sino que también poder apoyarme y rescatar aspectos que pueden ser interesantes para mi disciplina, desde el punto de vista del acondicionamiento físico. ¿Podemos decir que hay una dominada que sea mejor que la otra o hay una técnica que sea correcta y otra incorrecta con respecto a este ejercicio? Bueno, yo creo que lo dejamos más que claro acá en toda esta conversación que finalmente una va a ser mejor que otra en relación a lo que vengamos haciendo, pero también hay que rescatar ciertos aspectos de las dominadas, por ejemplo en el versus de la que hago yo mayormente por el deporte o la actividad que me gusta, que puedo rescatar lo que tienen que ver las posturas con esa pequeña extensión que hago torácica para hacer una pula aplastrada y demás, pero que mayormente en el momento de realizar un walk, que son el entrenamiento como se le suele llamar, voy a utilizar por supuesto las keeping pull up, las butterflies y demás. Desde mi posición no hay una mejor que la otra. Exactamente, o sea básicamente hay que contextualizar y adaptar según el atleta y según lo que está buscando. Si tal vez estás buscando utilizar como ejercicio la dominada para mayor fuerza, en lo que es la tracción, para un desarrollo del dorsal u otros músculos de la espalda y tal vez te convenga adoptar una posición en la que puedas a futuro mover lastre, en la que te sientas más cómodo o más cómoda con el tipo de agarre, utilizando un grip. Pero en definitiva, si estás haciendo un deporte como lo es el CrossFit, vas a tener que amoldarte a esas reglas también, ¿o no? No vas a poder hacer una dominada comparada a lo que haces en el gimnasio porque al fin y al cabo después no te va a servir. Y para cerrar, quiero dejar invitado a la gente que hace CrossFit, si nos puede contar ahí en los comentarios si en ocasiones utiliza o no técnicas más ligadas al gimnasio como esa pull aplastrada, para en definitiva estar más fuerte al momento de realizar esas pullas más gimnásticas. Y por otro lado, para la gente que hace gimnasio también, que comenten si utilizan la dominada primero como un ejercicio que les sirva para lo que es el desarrollo muscular y demás. También, o no olvidarse tanto para los que hacen CrossFit como para los que hacen gimnasio, dejar ahí una manito para arriba, suscribirse si no están suscritos y... Nos vemos en próximos videos. Exactamente.